Se ubicó Ascot Prince, comienzan a prepararse y se da la alargada al derby 2011. Por los palos Misameis en la antena, segundo Cercarismatic, Pedroso por el centro pasa a primer lugar. Segundo Cercarismatic, tercero Parque del Retiro, cuarto más a disto, vamos Dominguín. Cercarismatic por los palos pasa a primer lugar, segundo Pedroso. A medio cuerpo, tercero vamos Dominguín, cuarto Parque del Retiro, primera pasada por la meta. En la quinta ubicación Lady Pelusa, en la curva de los 1.900 metros, sexto Lobo Blanco, séptimo Stor Alex, octavis Amazing, noveno Sahara Sun, décimo Ocean Quest, un décimo por los palos El Farrero. Duodécimo Ascot Prince, décimo tercero Ashtar, décima cuarta por qué, penúltimo sin respeto, último a dos, Prilidiano. Mantiene cerca Arimati la delantera en los 1.600 metros, ingresa en la recta opuesta con dos cuerpos de ventaja sobre Pedroso. Tercero a tres, vamos Dominguín, cuarta Lady Pelusa, dos cuerpos, quinto Parque del Retiro, sexto Torales, séptimo Lobo Blanco. En el octavo Sahara Sun, noveno por los palos El Farrero, décimo Ascot Prince, undécimo a Miss Amazing, duodécimo a Ocean Quest, décimo tercero Ashtar, décimo a cuarta por qué, penúltimo sin respeto en los 1.200 metros. En la última ubicación sigue Prilidiano, mantiene cerca Arimati, medio cuerpo sobre Pedroso que va acortando distancia, tercero Torales, cuarta Lady Pelusa, quinto vamos Dominguín, sexto Parque del Retiro. En el séptimo Lobo Blanco, octavo Sahara Sun, noveno El Farrero por los palos. En el décimo Ascot Prince a tres cuerpos, en la curva de los 900, mantiene la primera ubicación cerca Arimati, segundo Pedroso a un cuerpo. Tercero por el centro queda Store Alex, cuarta Lady Pelusa, quinto Parque del Retiro, sexto vamos Dominguín, comienzan a girar la última curva. En el séptimo, por los palos El Farrero, octavo Sahara Sun, noveno se ubicó por el lado interior, Ascot Prince, último sigue Prilidiano, ingresan a tierra derecha. Y en la primera ubicación, por el sexto Ser Carimati, Lady Pelusa a corta distancia, Lady Pelusa alcanzando Paz en primer lugar en los 400, segundo Ser Carimati, tercero Parque del Retiro, cuartos y cuatro Ascot Prince por el lado interior. En el quinto Lobo Blanco, sexto Sin Respeto, séptimo más abierto, Sahara Sun, Lady Pelusa, cuerpo y medio, segundo Ascot Prince, Ashtar por el centro pasando al segundo lugar, en violenta atropellada, Ashtar va pasando al primer lugar, segundo Sahara Sun, tercero Ascot Prince, Ashtar mantiene el primer lugar, fácil, segundo Sahara Sun y gana Ashtar, segundo Sahara Sun, tercero Ascot Prince, cuarta Lady Pelusa. En el quinto, por fuera el Farrero, sexto Sin Respeto, séptimo Prilidiano, octavo Porqué, noveno Secarimati, décimo Estorano, décimo Pedroso, dos décimas misa y veinte y en últimos lugares para, vamos Dominguín Parque.